hola leo cosas hola muy bien aquí en el evento tempranito madrugando a veces cuesta pero aquí estamos aprovechando el tema que es el evento perdón que es de gq yamud para ti qué significa la moda te preocupa te preocupa eres un hombre que se preocupa por cómo va a vestir o no toma me gusta vestirme bien pero me gusta también vestirme diferente o sea yo por ejemplo cuando entro al lugar no soy tan fan de tener la misma ropa que por ahí alguien más que pasó entonces trato siempre traer un estilo diferente un look que me identifique ya sea con un anillo con un accesorio o lo que sea si trato de verme diferente y ese es como más mi estilo no como pisar el lugar en el que entro de esa manera sí 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 diferente diferente y bien al mismo tiempo oye lo después de que mató a zara hemos visto en tus redes de que estás grabando más cosas no sé si nos puedas a lo mejor adelantar poquito si podremos verte en estos meses antes de que termine el año en alguna nueva serie si la verdad es que ahorita estoy grabando una serie de parmon plus con mariana treviño este bueno la segunda temporada de cecilia acabamos de grabar quien mató a zara y bueno me llegaron muchas propuestas de hacer de todo teatro cine televisión pero bueno no se puede hacer todo entonces tuve que elegir las series y ahorita terminando el año así grabando y también esperando descansar un poquito por diciembre que que ya me lo está pidiendo un poco el cuerpo y lo consideras que quien mató a zara fue un parte de aguas en tu carrera si quien mató a zara fue fue el proyecto en el cual sentí un impulso ese boost en mi carrera que estaba buscando y quien mató a zara me lo dio la verdad que fue un proyecto que abracé con todo mi corazón y al día de hoy me gusta seguirla recomendando porque de verdad que es un gran proyecto que me cambió la vida y creo que se ve en la serie cuando 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 estás viendo las escenas se ve que a todos nos cambió y a todos nos nos encantó hacer leo de repente por loco las series pasa con lo que pasaba con el cine hace algunos años que decían que los actores de cine no hacían telenovelas en tu caso si te gustaría hacer telenovelas o no el mundo de las telenovelas para hacerte sincero es un universo muy este volátil o sea te puede tocar una buena telenovela bien hecha bien producida o te puede también tocar que llegues a un proyecto en el que no te sientas cómodo y yo ahorita estoy muy contento haciendo series tengo muchas ganas de volver a hacer teatro y sé que para hacer eso tengo que decirle que no a otras cosas entonces por ahora las telenovelas están con como un poquito afuera de la jugada pero no le digo que no a nada porque soy un actor que me encanta estar en todo me encanta que todo el mundo me conozca y que todo el mundo vea lo que puedo dar entonces no le digo que no a nada pero bueno hay que elegir a veces y luego finalmente me gustaría preguntarte hemos visto que los proyectos en los que estás son con mucha producción muy bien cuidados historias muy buenas ¿Cómo hace Leo para decir este papel sí cuando llegan las propuestas a sus manos? Es una decisión difícil porque siempre que le dices que sí a algo le estás diciendo que no a otra cosa porque eliges y eso solo vas a poder hacer porque es muy demandante de tiempo yo trato de siempre seguir como mi intuición acompañado de un gran equipo con mi agencia de todos elegir lo que siento que me va a hacer más feliz luego puede pasar que sea una buena decisión o no tanto pero siempre desde la honestidad y el amor con el que llevo mi carrera perfecto Leo pues muchas gracias y todo el éxito muchas gracias un beso muy muy grande